Herrera en Cope. Estar informado. Es el momento de escuchar cuál es la copla del día que nos trae Luis del Valle. Nuestro nuevo presidente gasta muy buenas maneras y a todas autonomías trata con delicadeza. Ahí tenemos como ejemplo lo que ha pasado en Valencia, que al jefe de autonomía no lo llamó a su presencia, sino que fue el presidente quien confirmó su asistencia y se fue hasta Castellón, donde habló con la alcaldesa de unos asuntos vitales para arreglar con urgencia. Otros alcaldes de España ya se encuentran a la espera de un gesto así o de una mueca, porque la visita se hace con esposa y compañera, como un viaje familiar, pero con la nave aérea, que creo que es un mister, avión de la presidencia, el avión presidencial que al rango correspondiera. Y una vez en Castellón, Benicassín está cerca, se fueron al gran concierto que Killers allí celebra. Después, ellos regresaron, la presidencial pareja, con el deber muy cumplido, plenamente satisfecha. Pero como hay mucha envidia por toda la España entera, ya se han puesto a murmurar que cogieron el avión porque era como da opción para ir al festival, y que lo de la alcaldesa fue una excusa relativa a que de esa forma se esquivan las muchas maledicencias. No se quieren enterar por tener el alma presa en la envidia y en el mal que la nueva presidenta, con sorte y es natural, siempre le acompañará en visitas. Son 50 las ciudades españolas, municipios a la espera, de que se anuncie el mister donde viene la pareja. Luego las autonomías, hasta 17 llegan, y a todas con el avión, para cumplir la misión, que de forma tan atenta y creando nuevo estilo, en Moncloa ya se estrena. Será de una gran altura esta nueva presidencia. Y el que pregunte por Sánchez motivado por urgencias, tendrá que mirar las nubes, porque seguro que vuela y va a visitar los sitios, se cueza lo que se cueza.